Estoy haciendo un video grabando a Carlita con sus tres perros Beagle Lala de ocho meses, cachorra, Milot ya grande, machito Tirales hija, un recuerdo para el día que queramos verlo Estamos en el 11 de agosto, no, son el 13 de agosto del 2010 Con mi hijita de tres años, con ocho meses Ahí dando de comer a los perros, la candy Jugar mi amor, tirales Tirales lejos, tirales lejos Tirales lejos, mamá Ahí estamos en la galería Lejos tirales, así juegan mi amor Hasta ahí, mira Chima Una 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 ¡Suscríbete! 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 Se despido de este video ¡Jajaja! ¿Cómo brinca? ¿Otra vez? O sea que se levante el Milo No solo ponete mano arriba Ponete mano así, mira, así, al Milo Milo, decí Milo, decí Milo, decí Milo, decí Milo, decí